Bienvenidos a Jurassic Park ¿Un dinosaurio? ¿Un dinosaurio? Los dinosaurios nunca existieron Las 9 peores películas de dinosaurios Empiezo puesto 9 Un par de años antes de Rápidos y Furiosos Paul Walker coprotagonizó una película de dinosaurios Aunque mucho no aparece porque su cerebro es implantado en un tiranosaurio rex robot ¡Claro! Así que abre este top Tami and the T-Rex Estrenada en 1994 Esta película es una de las tantas que se quiso aprovechar del éxito de Jurassic Park Y del entusiasmo del público por los dinosaurios Nuestro protagonista es la joven Tami Una porrista común y corriente que está enamorada de un jovencísimo Paul Walker Que tiene una remera muy corta Y además tiene un amigo que se llama Byron Es el amigo gracioso Y aunque el guionista no le puso chistes Los personajes se ríen igual Tami habla de ti todo el tiempo Y yo podía decir Tami no te exageraste un poco Como decía Tami está enamorada de Paul Walker porque es un tipo común You're crazy, you know that? Mi gran secreto Bueno, come flores Eso no es muy común Pero sí, es un dato de vital importancia Atentos a eso Mucha atención Igual acá el problema no es Paul Walker y su apetito por las flores No, el problema es Billy, el ex novio de Tami Que es un chabón re violento y re sacado Que se lleva a Paul Walker hasta una reserva ecológica para que lo maten los leones Eso es ser un bully Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Paul Walker terminó internado y unos científicos aprovechan para secuestrarlo Sacarle el cerebro y ponérselo a un dinosaurio robón El experimento funciona de maravilla ¡Succes! ¡Claro! Lo que los científicos no calcularon es que Paul Walker está re caliente Imaginate, le metieron el cerebro en un dinosaurio Y los mata A ellos y a los bullies que lo quisieron matar ¡Dinosaurio! 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 irus A pesar de ser un robot dinosaurio, Paul Walker sigue enamorado de Tami Entonces la secuestra Y como no puede hablar Para demostrarle que es Paul Walker ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? ¡Mi gran secreto! ¡Yay! Se morfa una flor Y ahí también tiende Sin lugar a dudas Que ese dinosaurio robot Es Paul Walker Esto se puede entender Únicamente con el corazón Junto a Byron Intentan buscar algún cuerpo Para ponerle el cerebro de Paul Walker Y que Paul Walker tenga un cuerpo Pero ninguno los conforma Pero al final Se quedan sin el pan Y sin la torta Porque los policías Lo cagan a balazos Y Paul Walker Se queda sin el cuerpo De dinosaurio robot Pero Paul Walker No muere Todo lo contrario Sigue vivo Porque su cerebro Está conectado A unas computadoras Y a pesar de esas complicaciones Tammy lo sigue amando Y finalmente Puede engarchotear En paz Por saber cabalgar Un dinosaurio Por reírte De los chistes De tu amigo A pesar de que no tienen gracia Y por no discriminar A tu novio A pesar de que es un cerebro Flotando en un vaso Tammy se convierte En el mejor personaje femenino En una película de dinosaurio Siguiente película Ah no, pará Antes de seguir Tengo que parar todo Para el momento De pedirte Que te suscribas Este momento De mierda Así que meter una me gusteada Al video Y una comentada Y una compartida Y pegar una suscribida Y seguirme en Twitter Que tengo Twitter Y en Instagram Que tengo Instagram Y en Twitch Que tengo Twitch Ahora sí Siguiente película Puesto 8 La doctora Shane Una importantísima científica Trabaja a escondidas De una compañía Para crear algo inimaginable Pero dinosaurios Que nacen de los humanos Así que en el puesto 8 Nos encontramos con Carnosaurus Estrenada el 15 de mayo De 1993 Un mes antes Que Jurassic Park No coincidencia Un carajo Ya hacía varios años Que se venía anunciando Que Spielberg Estaba filmando Una película Con dinosaurios Y esta gente Se quiso aprovechar Del entusiasmo Que había por la temática Para sacar primero Su película Y no es un dato menor Decir que la doctora Shane Está interpretada Por Diane Ladd La madre de la mismísima Y nos ponemos de pie Laura Derr Protagonista de Jurassic Park Ah no Yo no lo puedo creer Esto es muy fuerte Madre e hija Unidas por los dinosaurios A diferencia de Jurassic Park La doctora Shane Quiere crear dinosaurios No para hacer un parque Y llenarse de guita Sino para que Aniquile a la raza humana Y vuelvan a dominar la tierra Para eso Crea un virus Que mata a los hombres Y hace que las mujeres Tengan dinosaurios En vez de bebés Aunque también Hay dinosaurios Que nacen de huevos Cosmic Pero en realidad Vamos a ver A uno solo De todos estos dinosaurios Que escena a escena Va a ir creciendo A pasos demenciales Morfándose A todos los que se le crucen Saludos Green Brother Nuestros protagonistas Doc y Ann Intentarán detener esta locura Para eso Doc se infiltra Sin ningún tipo de problemas En las instalaciones De la compañía Y toman de rehén De la doctora Shane Y con la misma facilidad Que entró Obliga a la doctora Que le cuente todo el plan Y la doctora Shane En vez de mentirle Le cuenta todo Acá nos enterábamos Que hay otro dinosaurio más Doc se va a enfrentar a él Pero no usando sus puños No Usando la tecnología La bestia contra la máquina Así muere el dinosaurio Muere el otro dinosaurio Muere la doctora Al parir un dinosaurio Y mueren los protagonistas Lo que no mueren Son las ganas De hacer películas De carnosaurus Porque hay dos más Pero por ahora No voy a hablar de eso Puesto 7 Imaginate que sos un nene Estás en el baño Tranquilo Y de repente Se te aparece algo En la bañera Abrís la cortina Y sale esto Una toalla por favor Que cagazo boludo Así llega el puesto 7 Barney La película Acá seguimos la historia De Cody Un niñato común y corriente Que es re hortiva Usamos la imaginación Imaginación Es cosa de niños Pero su vida Cambia por completo Cuando se le aparece Barney en la ducha ¿Un dinosaurio? ¿Barney el dinosaurio? Un dinosaurio Y este no va a ser El único encuentro De Cody con un dinosaurio Porque un par de años después Va a protagonizar Jurassic Park 13 Bien ahí Cody Los niñatos Inmediatamente asimilan Que es el personaje De la televisión Y no un viejo loco Que se disfrazó de Barney Para matarlos Podría ser una buena idea Para un slasher Un slasher Esas películas De tipos que matan gente Pero por suerte No es un slasher No es ese tipo de película Cuestión que Barney Convence a Cody De pedir un deseo Una estrella fugaz Y él pide tener Una gran aventura Entonces esa misma noche Cae a la tierra Un huevo Cosmic cake Cody quiere llevar El huevo a su dueña Y así tiene la gran aventura Que tanto deseaba En el medio aparece Otro dinosaurio Me llamo Baby Bob Y estoy buscando Mi cobijita ¿La han visto? Atrás tuyo Ahí atrás tuyo La tiene el perro La tiene el perro ¿Está por allá? Sí está allá ¿Están seguros Amiguitos? Sí ya te dije que sí Muchísimas gracias Adiós Chau amiga Ojalá encuentres Tu cobijita Baby Bob Definitivamente El dinosaurio más simpático En una película De dinosaurios Cody Barney Las pibas Se meten en el mundo De Barney Y se ponen a cantar Y a ser felices Cody aprende Que ser una hortiva Está mal Y se hace amigo de Barney Creo que eres grandioso Yo también creo Que tú eres grandioso Qué hermosa historia Me pregunto Si Baby Bob Habrá encontrado Su cobijita Sí la encontró Qué alegría ¿Dónde está mi cobijita? Sos una boluda Baby Bob Te mereces cagarte de frío Puesto 6 Un grupo de mineros Está trabajando en una mina Trabajan los más tranquilos Cuando de repente En realidad aparecen dos dinosaurios En realidad aparecen muchos dinosaurios Así que llega al puesto 6 Jurassic Hunters Aunque en algunos posters Aparece como Cowboys vs Dinosaurios Estrenada en el 2015 Está coprotagonizada por Eric Roberts Protagonista de otros clásicos del cine Así nomás Como Abe vs Monster Shocker Shocker Portalgate O Sharktopus Y además es el hermano mayor de Julia Roberts Ah no, yo no lo puedo creer Esto es muy fuerte Supongo que esto debe generar momentos incomodísimos En las escenas familiares ¿Qué hiciste el fin de semana Julia? Y me gané un Oscar y tres globos de oro Y vos Eric Y actué en una película de un tiburón Que tiene tentáculos de pulpo Igual poco nos importa lo que pasa en la familia Roberts Lo importante acá son los dinosaurios Y los dinosaurios empiezan a atacar a los lugareños Y a diferencia de las películas anteriores Acá los humanos se defienden Y se defienden con armas Con dos armas a caballo Con flechas prendidas a fuego Y hasta con una bazooka Pero nadie se defiende más que Quild También conocido como el loco de la metralleta Pedazo de psicópata La cagada es que Quaid muere Y así se va El mejor personaje masculino Que una película de dinosaurios puede traer El protagonista de acá es Val A quien no presenté Porque no es más interesante que Quaid Bueno basta Él se encarga de eliminar la amenaza Para eso monta uno de los dinosaurios Y hace que se caiga a un barranco Y después caga tiros al T-Rex Y así termina la película Va, aunque en realidad no Porque Y así queda todo listo para una secuela Una secuela que nunca llegó Puesto 5 La película del puesto 5 está protagonizada por la mismísima Emilia Clerc Más conocida como Daenerys Targaryen Y se estrenó el 27 de noviembre del 2010 Un bar de meses antes del estreno de Game of Thrones Y de que Emilia se convirtiera en una super estrella de televisión En fin El conflicto acá se desata Porque una malvada empresa Estafa a los lugareños para comprarles las tierras Y construir unos edificios y unos shopping Entonces un nativo Hace lo que cualquiera de nosotros sería en su lugar Un hechizo para revivir los esqueletos de dinosaurio Así los esqueletos de los dinosaurios atacan a la gente Pero tienen una debilidad No pueden comer gente porque se les caen por los espacios entre los huesos Y tienen otra debilidad Se rompen fácilmente Pero, pero, pero Tienen una fortaleza Se pueden reconstruir Y tienen una fortaleza más Se pueden fusionar para ser un super esqueleto Cuestión que así como los esqueletos revivieron por un hechizo Pueden morir por lo mismo Y el hechizo para derrotarlos lo hace la mismísima Emilia Clarke Así, derrotan a los dinosaurios Y todos viven felices para siempre Puesto 4 En el puesto 4 iría de Velocipastor Pero ya le dediqué todo un video a esta película Y que si no la vieron se los dejo ahí arriba Así que voy a ser breve Velocipastor trata de un cura que por una maldición china Adquiere el poder de transformarse en un Velociraptor El conflicto está en que es un cura Y que como es cura no cree en la existencia de los dinosaurios Y por eso nos regala esta maravillosa frase Definitivamente la mejor frase de una película de dinosaurios No les cuento más porque bueno ya está el resumen entero Vayan y lo ven Lo único que agrego es que Velocipastor tiene la mejor diferencia entre el póster y la película Maldito renacuajo mentiroso Y ahora nos vamos a los puestos finales Y nos sumergimos en lo más profundo del cine de dinosaurios Puesto 3 Para esta historia vamos a viajar al pasado Específicamente al 1500 con Hernán Cortés conquistando México Lo que Hernán no sabe es que hay una tribu mágica Que contradiciendo todos los libros de historia Adoran a un dinosaurio Así llega el puesto 3 Tiranosaurio Azteca Esta película está protagonizada por Y nos ponemos de pie Bosta lo quiero a todos de pie viendo esto Protagonizada por Jan Siering El de Yarnado Haciendo de él mismísimo Hernán Cortés Mantened el paso Vagos Que honor viejo La cosa es que él está conquistando México Lo más tranquilo Cuando se topa con una tribu que lo secuestra Aunque el que vive más aventuras Es su compañero Ríos A él en un momento lo envenenan Haciendo que vea a las personas Mitad personas Mitad dinosaurios Y después se enamora de una nativa Y se van juntos a Ya saben a qué se van juntos No, a qué se van a ir juntos Hermosas aventuras la de Ríos Lo que no es hermoso Es lo que le pasa a los demás Porque el tiranosaurio No distingue entre nativos y extranjeros Y ataca a todos por igual Finalmente Ríos hace explotar al tiranosaurio Y el bicho muere Cortés se vuelve a España Y Ríos se queda a vivir ahí Y se convierte en el líder de una tribu Esto es lo que los libros de historia no te cuentan Censuran los libros de historia Puesto 2 Unos expedicionarios vagan por el espacio Y se topan con un planeta que parece ser la Tierra Pero no es la Tierra Y después de una explosión Y un aterrizaje forzoso Llegan al puesto 2 El planeta de los dinosaurios Estos expedicionarios Se van a tener que enfrentar A los dinosaurios que viven en ese planeta Algunos van a morir Como Bigote Que va a intentar escapar Protagonizando así La mejor persecución De una película de dinosaurios Y después sí Muere Y otro que muere Es este rubio De bigote Y en un momento Pasa esto La danza del deseo Y sin ningún tipo de contexto La piba hace la danza del deseo No es un dato menor Decid que ya para esta altura Se le murieron varios amigos Así que no está la situación Como para bailar Pero bueno Seamos realistas No saldremos de aquí Ahora esto es nuestra vida Ahora es nuestro mundo Entonces deciden pelear Contra los dinosaurios Que Por lo que se ve No son muy difíciles de vencer A uno lo vencen Tirando la arena en los ojos A otro con una ramita A otro de un palazo en la cabeza Y el tiranosaurio Muere solo en una empalizada Al parecer Apenas había muy pocos dinosaurios Porque los logran matar a todos Y obviamente El que se debilita Porque le tiran arena en los ojos Es definitivamente El dinosaurio más boludo De una película de dinosaurios Erradicada la amenaza Nuestros protagonistas Se quedan a vivir ahí Y viven felices Ahora podremos hacer un mundo nuevo Sí Bueno Un mundo no tan nuevo ¿No? Porque pasan unos años Y vemos que los tipos Se encargan de la casa Y las minas de cuidar a los pides Así que mundo nuevo la chota Yo soy feminista hace 30 Ahora sí Nos vamos al depuesto 1 Lo que para mí Es la peor 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 Película En materia de dinosaurios Y para eso Nos vamos a Francia Otra vez al año 1993 Donde otra vez Se quisieron aprovechar Del éxito de Spielberg Pero esta película Costó menos De lo que costó El catering de Jurassic Park Dinosaur from the Deep El nivel actoral de esta película Es bastante bajo Ni actuar que bostezan La pueden hacer bien Pero si el nivel actoral Les parece bajo Es porque todavía No vieron los efectos especiales Pero por más malo que sean Dan mucho miedo Estoy seguro Que esta noche Mientras duerman Se les va a aparecer Esta imagen Definitivamente Es la de peor Dinosaurio De una película De dinosaurios La película empieza Con un grupo De expedicionarios Que viajan al pasado A investigar a los dinosaurios Pero no al pasado De este planeta No Al pasado De una tierra gemela Los expedicionarios Llegan E inmediatamente Se cruzan Con el dinosaurio Al toque La cosa se complica Y los bichos Atacan a los humanos Conclusión Que los dinosaurios Matan a casi todos los personajes Y el único sobreviviente Se vuelve a su tiempo Y así termina esta película Y así termina este top Estas fueron las 9 peores películas De dinosaurios A resumir Si querés ver más películas De dinosaurios Te dejo algunas por acá Y no te oyes Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches